Hola chicos Después de mucho tiempo que Por fin Puedo ganar Este juego a mis manos El ETS 2 versión 1.27 En la historia correcta El se llama Tarta 3 Sol También tengo instalada La versión 1.27 para Otras manos no compatibles Bueno, quiero agradecer A la parte de la camiseta Cero Por este mapa En el video vamos a Mirarles A la ciudad de El diálogo Me voy a tomar Y por ahí cuando Tienen que estar en la descripción En la descripción De una partida que voy a grabar Y voy a subir en Youtube Y dejaré compartirlo con todos ustedes Y agradecerle más En la descripción En la descripción Por este mapa Bueno, ¿qué más? ¿Qué tal? 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 Esoswedentes ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a ver si vamos a salir Estamos en nuestro barajo Vamos a ver si vamos Bueno, pero no, vamos Vamos a un barajo y acá Ahí también hay que escribir acá ¿Lo ve? ¿No? ¿Qué es lo que? ¡Vaya! ¡No quiero hablar vos! Para hacer que no regrese tan malo Vamos a ver si... Tenemos que ir a jolir ya está pasando como se esconde el mapa, alguien sabe como esconder el mapa a ver, vamos a ver el mapa, vamos para acá vamos a ver el tema de clínica ahora que es un tropeado a ver como se esconde el mapa de acá quiero ver como se esconde el mapa de acá vamos a ver el mapa de acá ahí está, bueno está fácil pero vamos a ver algo de música pues no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Somos los hitos! ¡Enricos los plaches! ¡De los hermanos semillas sentemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esto es todo por hoy. Ha sido un poco complicado. Entonces, no hay mucho que conozco mucho. Una vez más agradezco al creador de este mapa, bueno vamos a continuar con más visitas, próximamente iremos a Sangro y así alrededor de todo este mapa, ¿no?